Un minuto más y ya te irás Corrió tan rápido la buja en el reloj Entre tanto adiós y tanto amar Sin darnos cuenta nuestro tiempo se voló Y otra que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo de mi alma y de mi vida Entre tu vida Sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor te voy a extrañar Y ojalá que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Porque no solamente tú te irás Tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor 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 te voy a extrañar